¡Hola a todos mis amigos de YouTube! ¿Cómo están? Aquí Pikuriz comentándoles un nuevo live y esta vez estamos jugando el Most Wanted Espero que lo disfruten... ¡Uff! Doble derribo, perfecto Nos ponemos en cabeza en la primera curva Estoy con el Mercedes-Benz, como lo pueden ver, modelo, no me pregunten Vamos, vamos Voy en el 66% del juego, vamos a meter la pata aquí Cuidado papá, en el 66% del juego Me falta un 44% más Todos los coches ya los tengo desbloqueados Solamente me falta... ¡Ay! Solamente me falta completar todas las carreras Son 4 o 5 carreras por auto En los cuales tienes que quedar en primer lugar y después mejorar tu récord y todo eso Pero está muy bien el juego, ¿eh? Me encanta Me encanta, me encanta No hay palabras, como pueden darse cuenta para describir cuándo ahí Es un gran juego Vamos papá, derrape bien Eso ¡Uff! Bien Vamos, vamos Hacer carrera perfecta ¡Mierda! Se me lagueó ¡Qué grande! Y ojo que no es multijugador Y ojo que no es multijugador Lo vieron como es el labio Vamos, vamos, vamos Baila, baila negra Ay, mueve tu cintura Que a mí me da locura De verte así bailar Ay, hijos de su madre, le pusieron bloqueo Quita Con tus movimientos me voy a morir Con tus movimientos me vas a matar Con tus movimientos me voy a morir Con tus movimientos me vas a matar ¡Pam, pam, 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 pam! Me jajuda Se ha desconectado Vamos papá Meta la pata, meta la pata Ya nos falta poquito Espero que estén disfrutando del gameplay Que les guste Like, favoritos, comenten Suscribirse en el canal Algún desafío que me quieran poner con gusto ¡Uy, qué bien! Me encanta el Mercedes, ¿verdad? Me encanta Y los Mercedes también No me tira Y primero, señores Muy bien, perfecto Eso es todo, señores Espero que les haya gustado Un gameplay cortito Pero divertido Que tuvo de todo Canté, bailé Bueno, no me pudieron bailar Pero estuvo divertido Y como ven Me dieron equipar Machas cortas Pues no Equipación Carrocería Aerodinámica Sí Perfecto Like, favoritos Comenten todo ese tema Como les dije Suscríbanse en el canal Si no lo están Compartan en sus redes sociales Aquí se despide Picuris Un fuerte abrazo Para todos los gamers del mundo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!